Se deshacen o son difíciles de tomar, pero ahora... Nuevo Moncler, es el jabón que dura y dura, da más frescura. Nuevo Moncler, dura más por lo concentrado de sus vinos ingredientes. Tiene cómoda forma anatómica y deja una nueva sensación de frescura. Nuevo Moncler, ay cómo dura y sí que dura, da más frescura. Nuevo Moncler, en cuatro refrescantes fragancias. Nuevo Moncler, es el jabón que dura.